muy buenos días amigos de youtube hoy vamos a ver el mazo chocero que causó estrados en el evento doble elixir aquí lo vemos la choza de bárbaros la choza de duendes el horno el golem la mosquetera el mega minion el zap y la bola de fuego recuerda suscribirte al canal dale like al vídeo también puedes encontrar en las redes sociales instagram twitter y facebook que vamos a empezar creo que esta repetición es contra un mazo de gigante noble no tengo mis chozas disponibles desde el principio qué mejor manera de empezar por más 80 no tener chozas qué barbaridad pongo la mosquetera para frenar a ese mega minion viene con su gigante noble de una vez mi primera chocita empiezo a invocar tropas para defender esto no era la mejor manera no tengo ni la bola de fuego para matar todo eso que está ahí desesperadamente pongo la choza de bárbaros y logramos aniquilar al gigante noble o los minions o los esbirros digo esbirros esbirros cualquiera se equivoca y de una vez me ciclo el gigante noble y yo todavía no puedo sembrar todas mis mis chozas aquí para poder hacer el ataque de choza si no tengo choza que es esto solo el horno creo que esa choza la puso un poco de adelante así que el gigante noble me la puede destruir del otro lado y me ciclo otra vez tres push seguido con el gigante noble qué barbaridad ahí pongo mi choza de bárbaros ya estoy poniendo el terreno viene con el cementerio así que defender al gigante noble y el cementerio a la vez bueno me despiertan al rey así que excelente ayuda gracias y mi choza queda a uno de vida así que vamos con todo vamos con el golem hay que frenar a ese gigante noble con lo que tengamos ahí le pongo una choza así que ya no va con la torre bueno adiós torre con ese tronco seguimos avanzando mi golem se coló hasta allá vienen los refuerzos bola de fuego torre está al caer para el empate empate en el minuto final montamos nuestra choza para ir por la izquierda de una vez ahora si parece un más 8-0 ya tengo el horno la choza de bárbaros invoca el cementerio no hay tregua así es el evento de doble elixir tregua para nadie nada más falta colocar la choza de duendes y ya estamos al tope choza de duendes hay que cuidar mi choza de bárbaros gigante noble a la orden pero tengo otra choza de bárbaros que ya se está creando las tropas van por el gigante noble le coloco de una vez la choza de bárbaros adiós gigante noble viene con el cementerio horno mis duendes están haciendo el trabajo defendidos de cementerio ya vamos otra vez con el push de ataque mosquetera para que limpien esas tropitas ahí aéreas que están molestando a mi choza cuatro chozas en la arena excelente momento para poner el golem ok hay que defender a ese gigante noble ahí está mi otra choza de bárbaros ya tengo cuatro chozas ya lo que está invocando esto ya es algo impensable ahí vemos mon contra todo ahí vemos el golem ya ese cementerio con esta cantidad de chozas que tengo ahí para nada va a servir salen de una vez los refuerzos a destruir a esos esqueletitos vean mi golem montado ya contra la torre nadie lo ha visto y listo victoria del poderoso mazo 8-0 nos pudimos 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 sacar la partida a pesar de que el gigante noble nos pegó dura al principio ok vamos con la segunda repetición son tres repeticiones las mejores que seleccioné del evento de doble elixir ahora es mazo 8-0 contra mazo 8-0 recuerda suscribirte al canal dale like al video y al fin la choza de bárbaros del principio que mejor así se comienza bien la partida como este mazo salen los barbaritos al ataque salen los espíritus de fuego a ayudarlo bosquetera para frenar lo que viene ahí entrando vemos que utiliza el espejo para sacar dos chozas a la vez ahí va el golem absorbiendo todo tengo tres chozas en el cuadro momento para que llegue otra para la cuarta bola de fuego destruyo las chozas viene por venganza pero ahí pongo el horno de una vez hay que poner mi choza de bárbaros siempre tiene que estar en el cuadro siempre tiene que estar en el cuadro ahí está en la arena más que todo ahí seguimos avanzando le matamos su gigante de hielo ahí va nuestro golem ahí va nuestro golem avanzando recibiendo cualquier tipo de daño sac para los duendes que lástima que después fue que puso el ejército de esqueletos pero llegan los golemitas a la torre ahí vamos contra todo, contra todo aquí vamos, alguien tiene que ganar estamos sobreviviendo al ataque sus tropas no cruzan el puente eso apunta de... bueno ni siquiera utiliza la bola de fuego para darle a mi torre así que vamos contra todo vamos a ganar ahí va nuestro golem avanzando y le monto la otra choza ahí vamos, ya tengo las cuatro chozas ese barril de duendes nada tengo demasiadas tropas en el cuadro los espíritus de fuego barren con el barril de duendes de una vez ahí vamos ya me imagino que alguien que juega contra este mazo está totalmente con las manos llenas que hago para defender esto pongo tropas llenan los espíritus de fuego y destruyen todo y vamos avanzando cae su torre ahora sí a rellenar esto de tropas para defender no hay necesidad de buscar la segunda torre esto está hecho ya hicimos el trabajo vamos a fusión ok vamos por la derecha ya para que se vaya se vaya enfocando en la defensa derecha bueno, 10 segundos ya no le alcanza para nada ni con 5 elixir puede el golem de hielo corrijo antes de gigante de hielo pero el golem de hielo el golem de hielo lista segunda victoria ahora vamos a la tercera repetición ahora contra los bárbaros de élite que fueron bastante comunes durante este evento aquí puse variado para ver cómo se comportaba el mazo para que vieran cómo se comportaba el mazo más que todo solo tengo una choza de comienzo y por ahora le gusta abajo vienen los bárbaros de élite hay que distraerlos sacrificio a la mosquetera el megas birro hace las labores defensivas y listo ya podemos concentrar en el ataque espero les guste en el siguiente evento pueden usarlo ahí viene el montapuerco el golem de hielo se va contra la torre pero él no hace mucho daño ya le matamos lo que él venía cuidando que era el al montapuerco ahí van, ahí van las chocitas las tropitas haciéndole daño poco a poco a la torre vamos maten a la mosquetera barba de élite otra vez ya puse el golem por la derecha así que no tengo nada no tengo elixir para defender a la izquierda así que más seguro que pierda la torre pero no importa si logro destruir la torre en este push ahí vamos el golem ahí golpeando llegan los refuerzos bola de fuego cereza el pastel y cae la torre y veo y él no se dio cuenta ya por la izquierda ya había empezado a montar las chozas así que ya va el ataque por la izquierda está empezado ahí vamos viene con su golem de hielo custodiando al montapuerco pero como el montapuerco va en la choza lo abandona bien defendido bien defendido y vamos golem otra vez ya viene el ataque final el ataque letal de este mazo necesitamos choza para los refuerzos choza de bárbaros salen dos barbaritos lo que viene por la derecha está muy fuerte así que hay que defenderlo me desbirro ya para que termine esto cae su choza derecha 2 a 1 vamos por la choza central ya con lo que le tengo montado en el cuadro creo que tiene las manos llenas su golem de hielo está al caer y victoria bueno espero que les haya gustado suscribanse al canal like el video y después nosotros tenemos más de Clash Royale saludos gracias por ver el video